Arrachaldeón, Quirola, Gaur se ha trasladado hoy a la fábrica Lecuona, a la villa de Rentería. En ella nos recibe la concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Rentería, la teniente alcalde, Maite García. Arrachaldeón, buenas tardes. Arrachaldeón, bienvenido. Gracias por recibirnos en este escenario tan magnífico. Bienvenidos a todos y a todas. John Altuna es futbolista del Club Deportivo Turing, es nuestro corresponsal en división de lo regional. El año que viene veremos cómo organizamos lo de la tercera ref, porque a pesar de su incredulidad, el equipo ascendió de categoría Arrachaldeón. Buenas tardes, John. Arrachaldeón. Y también un hombre feliz, aunque con la responsabilidad de ser presidente del Turing y con el hecho de trabajar ya desde el primer día a ser Jerovi, el primer día después del ascenso, Arrachaldeón, bienvenido. Arrachaldeón, es curioso. ¿Qué es la fábrica Lecuona? Hoy en día, Lecuona es lo que tú cuentas. Ha sufrido una transformación muy importante, no solo en el edificio, sino en el concepto. Lecuona fábrica ahora mismo es un proyecto muy ilusionante, novedoso, en el que se aunan muchas disciplinas. Se aúna lo que es el proyecto de biblioteca y se aúna lo que es el proyecto de las artes. Es un espacio de creación, es un espacio vivo donde hoy te puedes encontrar una rueda de prensa, como te puedes encontrar una hecha al día sobre un libro, una presentación de un libro o unas personas haciendo un curso. Es un espacio creado para el pueblo para que se puedan tejer armonías entre diferentes agentes culturales. Porque es verdad que Rentería es muy potente respecto a la cultura y necesitábamos un espacio así. ¿Qué ha supuesto para la Villa el ascenso a tercera división? No en el plano deportivo, que eso lo explicará Asier y también John, tú también evidentemente, pero ¿qué ha supuesto desde un punto de vista social de lo que es la Villa, de darle una nueva fortaleza, una vitamina? Hombre, yo me voy a adelantar un poco a John y a Yerobi y quiero decir, lo que se ha vivido con este ascenso en la Villa ha sido de repente volver a tener esa ilusión de querer llenar el campo, de querer la gente está solo, vas por acá y oye, es touring, touring, el ascenso del touring, es como recuperar esa ilusión que hace tiempo que no se veía, aunque es verdad que ellos, y sobre todo esta directiva que tenemos más nueva, llevan trabajando mucho tiempo, trabajan muchísimas cosas, pero esa ilusión se ha recuperado y se vio claramente cuando se les hizo el recibimiento en el ayuntamiento, se hizo el recibimiento y estaba Rentería y estaba en la plaza del ayuntamiento como si fuesen magdalenas. Eso es lo que significa y a nivel del deporte de Rentería, pues obviamente ellos son un referente en Rentería, en su aldea, en Vidas o Aldea, entonces al final toda ayuda. Toda ayuda, evidentemente. Un proyecto que comenzó un poco en silencio, a pesar de una llegada un poco complicada, pero todas esas cosas se vuelven a encardilar y un proyecto que yo creo que antes de lo esperado va llegando a puertos importantes. Sí, sin duda. Nosotros teníamos el objetivo claro de acercar el club al pueblo, porque socialmente había sufrido mucho en los últimos años, entendíamos que el club necesitaba un cambio de rumbo, y bueno, sí que era uno de los objetivos a largo plazo el recuperar la tercera división, que es históricamente donde el Touring ha pasado muchos años, pero sí que con los dos años de pandemia han sido años muy complicados y mucho antes de lo esperado hemos conseguido el ascenso y esperaremos ahora por intentar estabilizar el equipo en tercera división. Yolantuna tiene un ADN de rentería, evidentemente, un ADN Touring. Ha jugado en Real Unión, ha jugado a otros equipos, ha jugado en el Pasaya y tiene un ADN del Club Deportivo Touring. ¿Esperaba también que ese ascenso se produjese tan pronto en torno a un proyecto tan específico, tan concreto como el del Club Deportivo Touring? Esperar, bueno, la ilusión la tenía. Luego ya... Eras un poco incrédulo, ¿eh? Más de un programa ya. Al final hay que tener el discurso prudente, ya sabéis que yo no puedo ir ahí y decir que vamos a subir, pero yo desde el principio la idea que tenía por lo menos era el hacer todo para subir, sabía que teníamos buen equipo y bueno, pues ha sido un año súper especial para mí. Toda mi familia es de aquí, nunca había jugado aquí, pero bueno, me han recibido de maravilla y pues eso, entre todos los compañeros poder darle este ascenso al pueblo pues ha sido una pasada. Te digo yo a ser que este chico en la Escuela Vaticana de Diplomacia iría... En algún momento no hemos podido festejarlo. Que se lo pregunten a Alíbar, en otras estructuras. Exactamente. Lo había advertido, además, de maravilla. Exactamente. Yo sé que los políticos, a veces, no por la incidencia que tiene el deporte en la gestión, suelen tener su prevención ante el deporte, porque cuesta mucho, se pide mucho, pero desde la responsabilidad política hay que darle la trascendencia que tiene. Pero muchas veces a unos se les queda corto y otros pueden dar lo que pueden dar. En este sentido, una institución como el agitamiento de Rentería, en los dos años de pandemia especial, ¿cómo valora la integración del touring, pero desde un punto de vista social? Porque hay un trabajo que se tiene que cuantificar desde un punto de vista social y que es muy importante para la vía de Rentería. Yo ya no voy a entrar en la valoración ya más de alto nivel, pero lo que supone a nivel de cantera, de los niños, de las niñas, de ese trabajo. A veces os llegan peticiones, pero lo primero que hacen es, pero vosotros, ¿qué nos dais? Y el touring nos da mucho en ese sentido. El touring da mucho, porque el touring trabaja, aparte de, obviamente, en el plano deportivo, lo que es deportivo, sus jugadores, sus entrenamientos, trabaja otros planes, tiene muchos valores. Tiene el valor del feminismo, por ejemplo, que es algo que ha trabajado muy bien y eso nosotros desde el ayuntamiento, desde el grupo municipal, lo agradecemos. Trabaja mucho por la diversidad, hace muchísimas cosas, trabaja mucho con otros actores y otras asociaciones del pueblo. No dice nunca que no a nada. Entonces, claro, al final, el touring es el touring, pero el touring es el touring muy apoyado por todo el pueblo y por todas las asociaciones del pueblo. Eso lo tenéis presente. Lo tenemos interiorizado. En la villa lo tenéis, lo tienen en este caso bien interiorizado, porque es muy importante, valorar no solo el hecho deportivo, que en un momento determinado ya hace falta dinero, porque todo el mundo pide dinero, pero que es algo integrado en lo que es la política. Eso es. No solo en el touring, pero hoy estamos hablando del touring y el touring tiene esos valores. Para nosotros, no solo el plano deportivo del touring, sino qué más valores tiene y tiene muchos valores entre ellos, esos que el euskera, por ejemplo. Trabaja mucho por el euskera. Entonces, nosotros somos conscientes de todo eso y eso al final, pues se valora muy, muy positivamente. ¿Tú niñek hori zinkatu du herri honetan? Valore guzti oiek? Eta, ¿ez da, bakarrik kirol kontua, baizik eta beste valore oiek, ez da? Haci, l'atik argi genu, guk kirola bai, azken ian futbol talde bagara eta partidua jokatzen ditugu eta irabaztea ateratzen gara, baina orta saratago, badauz gau el buru finko batzut, batzen argi eta garbi zen euskera atzea, futbolal mundua eta errenteria, pues sealki, ez da herri erdaldu na, baina bai, euskerak ez dauka, guk nahi dugun presentzia, es? Futbol tzeladietan oso, euskera ez da, ez da, osuna barmena izaten, eta guk garrere ginen hon, gure entranatzaileak, ezitzaile guztiak, euskaldunan egitu gula, eta horretan ari gara lanean, eta ustez elburu, elburua, desiente, desiente lortu gula, ez euskeratzea, eta euskeratzearekin berberdintasuna, emakumearen presentzia, gara, egun urte betek ditu, berrengo urtean, baina lehenengo irurita mazturtetan, emakumea etzen esistitzen, eta, bueno, gero eta nezkagai dago euskagu, oso ondo ari gara lanean, beraiekin, eta, bueno, hor daude emaitzak ez. Jokalariek ere, kirolariek ere, hori barnekatuak duzu, eh? Ba, ez, bueno, azken nirean segituan da, baitzen da, ez, nik uste, nik klub bezberdeinetan egon naiz, eta segituan ikusten zu, zeinetan egiten dan lan, ondo txikitatikan, eta zeinetan ez, nirean naiz talde batzutan, nuen goikotaldea oso nahzen, baina hori arrobian, ez egon, baina, ez egon tuin edakana, eta, eta, hore, asiratik nahi du dut, eta asko eskertzen da, ikutia zehela ere, ikustia, dena oso ondo lan zen dela, zene guztia, respetatzen dela, baina, eskekin lana oso ondo egiten dela, gazte ekin ere bai, bat, txikitate, entreamenduak, kalioa ez kontraamenduak ematia, eta dena ikarrantzi bera ematia, klubian, eta dena ikustia eta oso importanta dela. Eri bat duzu perdin tasona, euskorla arloan, kirola arloan, ezkitu neinek eragina handia du, erre honetan. Asira batean eipatu dugu, baina eragina egiazko, eragina du. Bai, bai, horrela da, ezke beste gauza bat ezan gobanu, gezurretan nibiliko nintzen, parteatzen du gauza iaia gauza guztiotan, eta hagiada beste eragile bat du, beste elkarteak, beraien gana, jortzen mirala bai, eta zerbait berezi egin nahi duetenean. Hau pedido mucho a la institución para la nueva categoría, o os vais amoldando a los tiempos, porque los tiempos son complicados. Los tiempos son complicados. Son complicados. Barato. Modificaciones de créditos para muchas partidas, de gente que está sufriendo muchísimo consecuencias de la pandemia, hay otras situaciones sociales que hay que resolver, evidentemente, hay que seguir generando empleo en la medida de lo posible. Todas estas cuestiones al final están a la mesa, pero los clubes deportivos están también para desarrollar una subfunción. Hau pedido mucho. Necesitamos dinero. ¿Latisitais? Sí, claro, claro. Necesitamos, pero bueno, sí, hemos pedido, pero bueno, tampoco hemos tenido mucho tiempo y bueno, estamos trabajando con ellos continuamente y bueno, ellos también harán lo que puedan y seguro que nos ayudarán en todo lo que puedan. Eso no me cae la menor duda. Al final, el touring es del pueblo y lo que decía ella, pues damos mucho, pero bueno, al final, nosotros hacemos una labor social, que es trabajar con 500 chicos y chicas y esto no es un negocio. No, 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 y el ayuntamiento lo tiene claro. Lo tiene claro, además. sí. El momento que sea un negocio tendrá que ir por otro lado. A vosotros no, nunca lo hemos vivido como negocio, ni todas las actividades que hacemos, ellos lo saben, que ahora mismo también en verano hacemos un campus del campus de John Bautista para los chavales que hace dos años, el año pasado, no sé si hubo por la pandemia, no lo hicimos, pero lo anterior, pues si contratábamos 120 semanas, lo hemos completado con 200 semanas. Lo hemos llenado, hay mucha ilusión entre los chavales del pueblo, pero no lo hacemos como negocio, hacemos como un servicio que damos a los chavales para los campamentos de verano. Pero bueno, estamos en contacto. ¿Cómo lleva Maite García? Es cuando alguien va al despacho, ya sabes que aquello de pedid y se os dará, pero te contestan muchos políticos, pedid y se os dará, pero te dicen algunos políticos y dicen, sí, sí, y contra el vicio de pedir la virtud no dar. ¿Dónde está el término medio de las cosas? Yo creo que esa política ya es un poco vieja, ¿no? Hoy en día, por lo menos aquí en este ayuntamiento, no la llevamos a cabo. De hecho, no trabajamos con los clubes, no trabajamos con el Turín de cara a, ah, habéis subido, venir, vamos a hablar. No, nosotros hablamos durante todo el año, o sea, el diálogo es fluido y es durante todo el año. Tenemos claro y teníamos claro que si el Turín subía, va a tener necesidades que el ayuntamiento va a tener que intentar afrontar y en eso estamos. Vamos también para hablar del deporte de rondería, pero hemos venido específicamente para hablar del Turín, de su ascenso, porque también el año que viene es el centenario, pero hay muchas otras cuestiones de las que os pueden hablar del deporte en esta localidad y en ese sentido ya tendremos tiempo de ahondar, pero hoy queremos hablar específicamente del club deporte de Turín porque el tiempo pasa, la categoría va a llegar enseguida, las necesidades también y hay mucho que ajustar en estos momentos. ¿Por dónde habéis empezado? ¿Así es? Pues por confeccionar una plantilla competitiva para el año que viene, pero bueno, eso ya es trabajo más de... No, si no te va a pedir nombre de nada, quiero decir que es el de directo deportivo que coordina eso, supongo, Son los que tienen ahora... Ellos tienen un problema ahora con la confesión de la plantilla y... Es responsable en última instancia y ya sabes quién es, Sí, es como siempre, 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 pero bueno, nosotros también tenemos otros retos de buscar más patrocinios, de buscar ayuda, de gestionar, de... Claro, y seguir manteniendo la política social, deportiva, claro. Eso sin duda, no se nos va a ir la cabeza por subir a tercera división. Ha sido anecdótico, era uno de los objetivos a largo plazo, ha venido antes de lo esperado, ha sido la guinda al pastel, encima, con el centenario, no importa ser centenario, tener el equipo en tercera pues era un sueño, pero no lo vamos a perder la cabeza, nosotros el trabajo con la base es lo que nos va a dar dentro de unos años los frutos para el primer equipo, somos un club de cantera, lo tenemos clarísimo. Centenario del Club Deportivo Touring y habrá elecciones el año, muy bien, ¿no? Creo que hay elecciones. Muy bien. ¿Qué va a suponer el centenario del Club Deportivo Touring para la Villa? Bueno, obviamente va a ser un acto muy importante, 100 años, los 100 años del Touring los tenemos que celebrar por todo lo alto, ya hay más o menos, bueno, entiendo que Yerovi lo explicará, más o menos estamos trabajando en una planificación de este centenario durante todo el año, pues de diversas actividades que ellos quieren hacer y que nosotros entendemos que los vamos a acompañar no va a ser una cosa puntual, va a ser un centenario a lo grande. Supongo que ya habrá una comisión y sobre todo habrá una planificación para este tipo de cosas. Hemos mucho tiempo trabajando en ello y sí, sí. Que recoja todas las sensibilidades de la propia historia del Touring. claro, evidentemente. Yo, al hilo de la inscripción de John Altuna, que es un futbolista de Real Union B, podría haber ido un poquito más arriba, pero bueno, como se os va a pasar. Eso es eso, Lo que dejéis. Luego hablaremos con la responsable, pero la relación que existe, ha habido histórica relación entre Rentería, Irún y sobre todo muchos, muchos clubes, un club aquí, el Union Chiqui, el origen era del Real Union de Irún, por ejemplo. Y comentaba yo a Maite, al micrófono cerrado, que en un futuro es posible que Vidas o Aldea y ahora su aldea tenga que trabajar muchas cuestiones en común, porque hay muchas cosas en común y el deporte también es una de ellas. Hablo Irún, hablo Andarribi y hablo Rentería y pienso que en un futuro también Lezo y Ollarzo. Hay muchas cosas en común. Hay muchas cosas en común. Esa reflexión hay que ponerla sobre la mesa. Esa reflexión hace tiempo que está puesta encima de la mesa. No con el tema solamente del fútbol, sino con otros deportes, Rentería, bueno, o Arso Aldea es una comarca en la que se ejercen un montón de deportes, fútbol, balomano, baloncesto, bueno, tenemos muchísimos natación, judo, muchísimos deportes y compartimos muchas mesas de reflexión entre los diferentes ayuntamientos. Ya no solo a nivel de Oarzo Aldea que hay un gran trabajo ahí detrás, invisible por parte de los técnicos y por parte de las instituciones, sino que obviamente eso se va, el camino es el que dices tú, se va a ir alargando, no nos vamos a quedar en Oarzo Aldea porque esto al final no es que quieras o no quieras, es que tiene su propia vida y se va a ir ensanchado. Me voy al balomano, me permitís que yo realmente vaya al balomano porque si hay una villa de tradición de balomano, como sabe Arvide, supongo que los Algarve Maite y John también, ha sido rentería, que hay jugadores que han estado en el Bidassoa y que están, no quiero irme a la época del tubo michelena pero ahora tenemos un campeón de lupa. Yo jugaba en esa época balomano. Bueno, pues muy bien. Por ejemplo, Julio Mujica, de la lucha, es un referente ya en el club de deportes de Bidassoa, otra vez internacional junior que dice que está tan cerca todo que es una cuestión que hay que profundizar. Las canteras son buenas en rentería, se trabajan, se trabajan muy bien, ya ves que no solo en el fútbol sino en otros deportes, se cuida, se cuida mucho a los jugadores y a las jugadoras y eso al final da los resultados que dan. El otro día hemos hablado un poco de la zona capital hasta donde haría hay muchas cosas que poner en común. ¿Todo no está en la predisposición de poner en común luego suele abrir aristas o suele tener otro tipo de dificultades? Sí, está claro. Si no nos ayudamos entre los clubes de la comarca pues tenemos fiesta. Nosotros tenemos muy buena relación con todos los clubes de la comarca y muy claramente se trabaja bien las canteras en este pueblo pues todos los clubes nosotros tenemos mucha similitud con el link ya tenemos muy buena relación con ellos y somos clubes muy parejos en el sentido de ideología pues sí pues el deporte es muy importante la deportividad pero tenemos cuidamos unos valores mucho más más importantes que lo que es ganar el partido. Ahí os veo también con el Londa Revía en ese tipo de cuestiones de valores y espero veros pronto también con la reunión que creo que va a compartir digo porque Miquel Jauregui y le conocéis bien tiene una manera muy concreta de trabajar y ahí sí os veo cerca del Real Unión y le veo la reunión cerca al Turing John tú has estado hace dos días en Irún conoces a Miquel Jauregui has jugado con él Sí me conozco muy bien y lo que comentamos el otro día estando en la situación en la que está poner a alguien al mando como él es la mejor decisión porque sabe muchísimo se dedica plenamente y bueno la realidad es que es una suerte tenerla a él en esas categorías y que él organice todo son valores que yo espero sean comunes en en Rantería en Oyarzún en Ondarribi y en Irún y espero que en Lezo y en Pasaya tú conoces todos los escenarios Sí 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 al final cada club cada club tiene su forma de trabajar todas al final todas son correctas digamos yo valoro más lo que he vivido por ejemplo valorar es decir en cierto modo los valores que se trabajan en Ondarribi los he visto también en el Turing en el Pasaya y en el Unión he visto otro tipo de filosofía digamos que es un poco más de la competición competitividad pero bueno que al final todo aporta y con todo se aprende entonces son cosas que hay que saber a nivel social y a nivel divertido un Pasaya Turing que se va a recuperar otra vez como derbi con Sharma eso también de la Sumiga hombre ya hace tiempo que se trabajan esas cosas sería ideal ideal y además aquí en nuestro campo del Turing en Fandería habrá que ir a Jesús Bar y Zamora a Don Bosco porque juega juega el Pasaya juega allí Jesús Mario Zamora de esta villa fue uno de los grandes futbolistas de la Real Sociedad además hace poco el Turing de homenaje bueno hace poco en el verano más o menos bueno pues poco a poco vamos a llegar al final yo sé que el Ayuntamiento de Grantería tiene otros proyectos también interesantes de los que se va a hablar supongo que los próximos meses proyectos que han llegado a Onda Rivi este año por ejemplo y que tienen su incidencia eso va a llegar pero de eso también tendremos oportunidad de hablar es momento de buscar el cierre de capítulo para saber que va a haber un magnífico centenario del Club Deportivo Turing que vais a colaborar y que el Ayuntamiento va a colaborar evidentemente con este club para una temporada compleja pero que sobre todo va a insistir en fomentar los valores desde la igualdad el feminismo y lo que es el desarrollo social a ese nivel de un club que va a insistir para nosotros eso es muy importante ellos lo saben pero es parte de su ADN no es algo que les tengas que decir nosotros vamos a intentar ayudarles en todo lo que podamos dentro del centenario y luego en esta subida que obviamente para ellos van a necesitar otro tipo de recursos yo sí que no me quería despedir hoy sin felicitarles porque al final mi felicitación es la de todo el pueblo y todo el pueblo nos sentimos orgullosos John eskarek asko gururikin izategatik berriz ere eta eta goporretan zau eta orain Kirol Mailean tartetxoa dutzuet alde bat etik eta gero horret de moral diabere alaziko da ustailean bertan bai ustailea goita 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 eta talde dian pixka eta talde komplikatu durengo hortika marakaldu anaita ere bai hortik hariko zidu asir beguira da beguira da orri asfizzo roza mulza arena goorra bañan polita yerobi presidente del club deportivo turin muchas gracias por estar con nosotros en esta fábrica lecuona escenario emblemático jona alton albisu gracias por estar por estar con nosotros en este escenario y maite garcía ha sido un placer que nos hayas invitado a esta fábrica lecuona un proyecto de vanguardia de la villa de rentería la rentería es vuestra casa siempre que queráis aquí estamos muchas gracias bueno pues nosotros nos vamos solamente quería apuntar que queríamos enviar un fuerte abrazo a xavi berrotarán fallecido en las últimas horas su aita también en la llona de asir maestu uno de los responsables del Real Unión y bueno pues que mañana volveremos con más detalles con más información y también me tengo que despedir parece que son necrológicas pero es el día a día el fallecimiento de Pachizair Pachizair fue un futbolista del club deportivo San Marcial en su época era un gran central especializado en el lanzamiento de faltas fue su campeón de dibujo un gran gran futbolista que también estuvo en el Palmira con estas referencias nos brachamos desde la fábrica Lecuna de Rentería y felicitando evidentemente al club deportivo de Turing y agradeciendo al ayuntamiento de Rentería a través de su concejala y teniente de alcalde Maite García y todo esto ha sido posible pues a todo ese equipo que lidera Xavi Bermúdez un saludo cordial Arrachaldeón buenas tardes y